2015, una fecha en que Morena va a empezar a ver su realidad en el proceso electoral. Pero, para llegar a ese punto, ya hemos hablado de todas las necesidades que se tienen que ir subsanando para alcanzar el éxito. Entonces, mucha gente me decía que qué más se puede realizar justamente para preparar el proceso, porque ya hemos criticado a Morena en que realmente se la pasa nada más chachalaqueando. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue generar algunos puntitos en particular para todas aquellas personas que de verdad quieren hacer un trabajo político de fondo. Entonces, bueno, lo primero es efectivamente crear cuadros, cuadros en donde haya personas que sí busquen el cambio democrático, por la vía democrática, para el gobierno de su localidad. La formación de estos cuadros tiene mucho que ver con la intención y con el compañerismo que se vaya generando. Esto nos tiene que quedar muy claro. El compañerismo del activismo social y político es un activismo superior. Los compañeros ahí que se van generando, bueno, lo que tienen para empezar es un asunto de fraternidad y solidaridad, pero están compartiendo un ideal de lucha. Esa lucha tiene que tener un objetivo muy claro. Podemos hablar de la plataforma general de Morena, pero en lo local, qué es lo que a ti te preocupa y cómo poderlo arreglar. De entrada, toma un plan municipal de desarrollo y empieza a evaluar lo que está haciendo la autoridad en ese momento, en concomitancia con ese plan municipal de desarrollo, que debe de estar dividido en diferentes secciones. Y tiene que hablar del impacto que va a tener el ejercicio de gobierno en cada pequeño punto de tu municipio y o de tu delegación. Así es como lo tendrías que ver. De ahí, tú ya tendrías una guía para poder generar un plan de desarrollo alternativo a eso que ya está echado a andar. Generalmente, los planes de desarrollo son refritos de gobiernos anteriores o son plagiados a la gente que tiene diferentes iniciativas y, bueno, ellos tratan de hacerlo como un licuado y echarlo a andar. Entonces, tienes que tomar tu plan municipal de desarrollo para hacer ese análisis profundo de lo que está sucediendo en donde tú vives. De ahí, ¿qué más? Bueno, pues tienes que tener lecturas, tienes que hacer círculos de lectura y de análisis. ¿De qué tipo de libro? Bueno, los libros evidentemente tienen que tener un alto contenido sobre la visión democrática y de todo lo que viene a ser el desarrollo o el progreso. Ojo con esto. Es muy importante que entiendan que a nivel mundial se puede hablar del desarrollo como una posibilidad económica de mejora, pero hoy día no podemos conformarnos con un asunto estrictamente financiero. Hablamos del desarrollo en su sustentabilidad. Es decir, ir creciendo económicamente con el respeto al medio ambiente, los derechos humanos, a la diversidad y también tus principios constituyentes. Toda esa posibilidad brinda que efectivamente estés de manera certera apuntando al trabajo muy claro y muy concreto en ciertos temas. Lo sustentable habla de que no va a haber un maltrato, por ejemplo, a los que sean dueños de manantiales de agua y de ahí venga el agua a otras comunidades. Todo tiene que estar por asamblea desarrollado. Pero ¿cómo le haces para que la gente vaya entendiendo eso? Pues tienes que basarte en el conocimiento. Entonces por eso hay que leer más, estudiar más, hacer tu propio plan municipal y bueno, pues que tenga toda una base fundamentada, real y aterrizada. Que no digas que haya ocho mercados populares. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cómo se va a promover? ¿De qué manera se va a generar? ¿Lo van a tomar los piratas? ¿Los que son dueños de los mercados que ya existen no querrán apropiarse de ese también? ¿Lo van a dividir algunos políticos de manera facciosa? Bueno, eso es el primer punto. Entonces, cuando nosotros nos podemos reunir de una manera analítica y activa, tenemos que entender que eso ya es trascender a lo que tradicionalmente se viene haciendo los partidos políticos. En donde crean comités para la rapiña, no crean comités para el progreso de la comunidad. Entonces, todos quieren llegar a ver qué puestecito les va a tocar. Eso lo tenemos que sacar. Bueno, lo otro, cuando nosotros nos reunimos, tenemos que aceptar nuestras capacidades. ¿Eso qué significa? Pues que si hay gente que tiene la posibilidad de tener una visión, una planeación, ser meticulosos, ser metódicos en la elaboración de todo este trabajo, bueno, ellos que se encarguen de desarrollar esa parte. Los que son más de calle, les gusta hablar y demás, les tocarán las campañas. Pero, lo que sí es fundamental para poder entender esto de las capacidades, es que hay ciertas herramientas que se pueden ir desarrollando, que se pueden ir aprendiendo. Una de ellas es hablar en público. La expresión es sumamente importante para que un proyecto político avance. La retórica barata, las porras y eso, no vende en la política. Lo que tiene que vender en este cambio que tiene que haber, es justamente el contenido de lo que se va a decir. Y la manera, obviamente, pues tiene que ser agradable. Yo no puedo decirle a alguien que de pronto es como muy agresivo, muy violento, que tiene días muy radicales, ¿sabes qué? Vete a tocar las casas para que los convenzas a que voten por nosotros. Sería completamente absurdo. Hay gente que no tiene esa posibilidad, pero podemos ir haciendo que adquiera las herramientas. Tres tips rápido para hablar en público. Primero, siempre tienes que estar pensando en un mensaje muy concreto que todo el mundo se vaya grabando. Tiene que tener un contenido, se tiene que sostener de alguna parte. Y hay que ver a las personas a los ojos, hay que tener mucha seguridad. Y la seguridad es algo que viene solamente del conocimiento. Tienes que combatir las muletillas. Tienes que hacer que las ideas sean completas. Y además, cuestionar a las personas. Entonces, bueno, tú llegas con tu seguridad, tu contenido, y con mensajes muy claros, contundentes y repetitivos, para que todo se le grabe algo a la persona. Y, bueno, ¿dónde vas a estar haciendo ese tipo de práctica o ensayo? Pues con tus compañeros del comité. Entonces, seleccionan temas, se ponen a hablar sobre de ellos, hay que agarrar y decir, bueno, vas a hablar cinco minutos de tal tema, tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y la conclusión tiene que ser fuerte, tiene que ser motivadora, y de esa manera, pues haciendo este ejercicio constantemente, lo que vas a tener es justamente una posibilidad de saber expresarte con las personas. ¿Ya lo tenemos claro? Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, a través de nuestro trabajo de expresión oral en el comité, se tienen que generar debates. Los debates son la gran herramienta para poder, pues ahora sí que dialogar con las personas y ganarles. Ganarles en la cuestión temática. La gente generalmente es ignorante y repite lo que dice la tele. Entonces, a medida que tú conozcas mucho más eso, vas a poderlos convencer a la hora que les rompas el esquema y lo que traen, a la hora que les rompas el paradigma y el dogma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en el debate siempre hay que estar anotando lo que te está diciendo la otra persona, porque generalmente lo que hacen es contradecirse. Entonces, tú en el momento que lo tomas y tú tienes datos duros, primero, le estás demostrando que no está haciendo bien su debate, pero además, con datos fuertes, le echas abajo todo su argumento. Obviamente, vamos a recordar los debates que, por ejemplo, vimos en la última elección nacional para la presidencia. El que tenía contenido, pues era López Obrador, pero ¿qué hacía López Obrador? Pausado, lento, sin fuerza, temeroso. Decía verdades, pero no lograba hacer que la gente dijera, sí, vamos, ¿no? Solamente la gente que ya llegaba a escucharlo en las plazas públicas. Veías a la Vázquez Mota, mediocre, simple, estúpida, ¿no? Luego, el que era un poco más hábil era Quadri, porque logró obtener votantes, pese a que sabíamos que era verdaderamente una basofia, lo sigue siendo, pero así es. Entonces, ok, vamos a hacer el debate, analizar las debilidades y las fortalezas de los contrincantes de entrada con los compañeros del comité para que nosotros nos vayamos quitando todo lo que vengan a ser los problemas y encontremos lo que nos pueda dar un soporte efectivo para poder hacer debates públicos y para poder pararnos en las plazas públicas, en las calles, en todos lados y expresar abiertamente, con seguridad, lo que nosotros estamos construyendo a través de una plataforma política de alto impacto de transformación social. Muy bien, ahora bien, ya tienes esa práctica, ¿qué tienes que hacer? Haz un mapa grande de tu municipio o de tu sección. Los municipios tienen diferentes secciones electorales. Muy bien, ¿cuánta gente necesitas para cuidar una casilla? Dos. Dos que estén ahí como representantes del partido, dos que puedan ser las personas que lo sustituyan en caso que no se presenten, más tu representante general. Es decir, tiene que haber cinco elementos que estén en cada casilla. ¿Y allá los tienes? ¿Hasta cuándo los vas a meter? ¿Cómo vas a controlar el desarrollo de esa casilla? Entonces, pones tu mapa, vas viendo cuántas secciones tengo, cuánta gente necesito para operar ese proceso electoral. Es solamente el día de la cuestión del voto, pero previo a la elección tienes que ir desarrollando qué cantidad de personas necesitas casilla por casilla y para ver que operen a nivel de territorio. Tú lo que vas a hacer es, vas a ver, cada manzana tiene tantos habitantes, tienen que ir a preguntar por quién van a votar. De ahí tú vas a encontrar gente a la que puedes convencer y gente a la que ya no vas a convencer. Vas haciendo tu mapeo y les vas poniendo estrellitas, colorcitos, para saber si son del PRD, si son del PRI, si son del PAN, si son indecisos. El indeciso es fundamental para este trabajo. Ya que lo vas llevando eso, tienes esta estructura que va a cuidar tu elección. Obviamente faltan más personas, pero quiero que te des cuenta de algo. Tú no te puedes presentar a un proceso electoral queriendo ganar si ni siquiera tienes una estructura para cuidar cada casilla. Es absurdo. Entonces, no llegan las personas, se pierde la casilla, hubo un fraude en esa casilla y entonces se salen a chillar y dicen que la culpa fueron de los demás. No. La culpa es del instituto político que es incapaz de poder capacitar a las personas y tenerlas para que lleguen ese día de la elección. Entonces, ponte a ver y ahí vas a saber la realidad de lo que puedes operar. Para 2015 está muy clarito. Si dan el registro a Morena, lo que se tiene que hacer es sostener el registro. Si tú crees que vas a llegar a una campaña, que va a arrasar, que va a ganar, o sea, voltea a ver el país, voltea a ver el tipo de gente, qué actividad hay. O sea, todo está como muy abajo, hay como una ira contenida. A la hora que llegue la campaña, quizás germine y florezca algo. Mientras tanto, tú tienes que ir haciendo tus cálculos de qué es lo que vas a poder controlar. Porque imagínate que se te desborda una campaña. Tache. Imagínate que no le llegas a la campaña. Pero además, no logras que el día de la votación haya gente que esté cuidando tu voto. Entonces, desde ahorita, tienes que irlo checando con precisión, tu mapa, tu mapa, tu mapa. A estas personas que estás invitando, las tienes que convencer. No nada más decirle, te voy a dar 100 pesos ese día. Tú necesitas gente que cuide ese voto. Y eso solamente se logra si tú los adoctrinas. Es decir, si tú logras que tus ideas realmente convenzan y que estén de tu lado. Entonces, en ese momento, esas personas realmente van a defender el proceso electoral. Y bueno, pues, a la hora que tú vayas haciendo esta red, es como vas a operar tu propia campaña. Porque cuando llega un candidato, pues el candidato tiene que pasar por la cuadra. Entonces, la gente que tú ya tienes es la que tiene que invitar a los vecinos. Salgan a ver, platiquen, olvídate del asunto de las gorritas. Eso ya es old fashion. Eso lo ocupa la gente que nada más cree que con puro dinero se va a ganar la elección. Y ya sabemos que nosotros ahí no le llegamos. Ya sabemos que en la lana no le llegamos. Porque muchos partidos políticos lavan bastante dinero en los procesos electorales y muchos de ellos lo que reciben es dinero de los gobernadores. Nosotros no podemos competir contra toda esa estructura de saqueo y corrupción que existe. Entonces, tenemos que hacer un trabajo cotidiano constante de convencimiento. Y bueno, pues, tenemos que organizarnos, tenemos que ser muy claros, tenemos que aceptar nuestro principio de realidad, hacer nuestros cálculos, la política son puras matemáticas y de esa manera, bueno, pues, podríamos obtener algo pues real, creíble, no lo inmediato de lo chavacano, de la emoción y vamos a ganar y finalmente pues no hice toda mi chamba y entonces después voy a salir chillando, ¿no? Entonces, hay que tener esa claridad para que podamos ir haciendo las cosas paso a pasito, pero de manera real y que cuando nos presentemos al proceso electoral las cosas salgan a nuestro favor. Si mantenemos el registro es un triunfo. Si logramos tener un número de votantes más allá de lo que podíamos creer, es un avance. Entonces tenemos que construir las candidaturas que son después del 2015 a través del análisis de cómo nos va justamente en ese año. Entonces sabemos cómo estamos y entonces ya podemos decir hacia dónde queremos ir. Si tú no sabes tu realidad y no aceptas de dónde vienes, pues, ¿cómo vas a avanzar? Entonces la única manera de hacerlo es con los datos que tú vayas manejando y, bueno, haciendo tu propia estrategia. Va a haber más, va a haber más información de esto, pero para empezar hay que reclutar gente que crea que el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos.